Buen día, como decimos aquí, y buenos días a todos. Damos comienzo al segundo día, tercera sesión del Congreso, con la intervención del señor Miquel Creus Brunat, de la Universidad de Barcelona, que nos va a hablar de los adelantes de Tula. Buenos días. Antes de empezar, quiero agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de poder presentar esta ponencia, ya que lo que trataré de hacer es no aportar nada de nuevo, sino hacer difusión de la cultura tolteca, ya que, como nos dicen varios autores, como López Austinó o López Luján. Tula tuvo una importancia cultural desde el postclásico, que culminó en darle Tula un papel protagónico, que le convirtió en un modelo museoamericano en materia de arquitectura, imaginaría, indumentaria y armamento, y a pesar de esta importancia que mencionan muchos autores, pues se trata de una cultura poco conocida. En este caso se van a tratar los adelantes, las esculturas antropomorfas seguramente más conocidas de esta cultura, se van a analizar los elementos iconográficos que los conforman y se van a relacionar con la misma clase social, con la finalidad de determinar que efectivamente representan a la élite guerrera tolteca. El análisis se ha apoyado, por un lado, de la comparación con otros elementos de la cultura material tolteca, por otro lado, de la asociación de la estructura donde se encuentran y su propia posición dentro del recinto sagrado de Tula, y finalmente, por la comparación con el templo de los guerreros de Chichen Itza. Primero haré un breve repaso del contexto histórico, ya que voy a destacar ciertos aspectos que posteriormente se van a poder relacionar con los resultados de este análisis. Respecto a la cronología, Tula tiene dos fases bien diferenciadas. Por un lado, Tula Chico, que se subdivide en la fase Prado, 650-750, fase Corral, 750-850, y Tula Grande, 850-1.150 d.C. Geográficamente, se encuentran en Mesoamérica, en el altiplano central de México. La conformación de Tula se da posteriormente a la caída de Teotihuacán, con una reintegración y regionalización del poder en Tula, que rápidamente se convirtió en un centro urbano con un poder consolidado y fuerte, con una sociedad jerarquizada y compleja, y con una clara devoción por Venus Quetzalcual y por Tlaloc. Hacia el año 800 y 900, se da una disputa interna por el poder entre los partidarios de Quetzalcual y de Tezcal y Poca. Aquí no vamos a entrar si se trata de un hecho histórico o mítico, no se corresponde con la presente ponencia, donde ganaron los partidarios de los segundos, y el resultado fue una relocalización del centro urbano de Tula, en Tula Grande, con una jerarquización estructural mucho más consolidada, una transformación ideológica, donde lo militar tomó muchísima importancia, con una especialización y organización de los espacios, y con la introducción de nuevos rituales vinculados a Quetzalcual y al sacrificio humano. Estamos frente a una sociedad de carácter estatal, por lo tanto, con estratos y clases sociales, y también de carácter patriarcal, aunque la mujer tenía una mayor posibilidad de movilidad social, a través del matrimonio y de los rangos sacerdotales y militar, mientras que los hombres únicamente a través de estos dos rangos. Respecto a la religión, eran politeístas, donde Quetzalcual y Tlaloc tuvieron una gran importancia, y en siguiente lugar aparecerían Chipetotec y Tezcal y Poca. El urbanismo era una plasmación de la jerarquización social, y se organizaba en base a tres niveles. La primera forma de organización es la ciudad, la segunda en barrios, districtos y sectores, y la tercera en los departamentos, grupos de casas, y las unidades familiares mínimas. Cabe de mencionar que se trató de una ciudad multietnica y se acepta que formó parte del grupo nahuatl. Solamente voy a mencionar los dos mitos más importantes, ya que por falta de tiempo no se puede incidir en ellos, que son el mito de Quetzalcual y el mito de Uemac. El fin de Tula, según varios autores, se da hacia el 1150 d.C. por la combinación de un periodo de sequía con la combinación de la incursión de nuevos grupos procedentes del norte y por disputas internas. Respecto al recinto sagrado, su estructura principal es la pirámide C, que por la iconografía de sus elementos estuvo dedicada a Venus Quetzalcual y tenía la presencia de un atlante y de un chacmón, cosa que indica la presencia de altares y también de sacrificios. Respecto a la pirámide B, estuvo dedicada a la guerra, a su dióstez Calipoca y a la clase social guerrera. Se encuentra al lado del posible Palacio Real, del edificio 4, de la pirámide C, la principal estructura religiosa, y del Palacio Quemado y del Palacio Oriente, que este último, como nos dice Miguel León Portilla, es donde habitaban los dignatarios de más alto rango y está asociado a Xeutecouli. Por su iconografía, se evoca a Quetzalcual y a Venus Quetzalcual. En las pilastras de la cima, en la parte trasera, hay representaciones de guerreros de élite y dos de ellos tienen atributos propios de Cláloc y de Tezcalipoca. También había dos columnas serpentinas que estuvieron flanqueando la entrada del santuario de la cima, que alude a la sabiduría y al conocimiento. Además, se asocian a la serpiente de fuego, que es el símbolo del poder por excelencia, como nos indica Martin Jansen. También es donde encontramos los mismos atlantes, aunque existe controversia sobre su posición original, debate que no se corresponde tampoco en esta ponencia. Al pie y enfrente de la estructura, hay un vestíbulo columnado que, como nos dicen López Austin y López Luján, servían de reunión para grupos numerosos, aunque estos grupos eran sumamente selectos. Respecto a la guerra, como nos dice López Austin, simbolizaba el dinamismo del cosmos y los guerreros eran el ícono del poder sobre la Tierra. De este modo, consiguieron gobernar, hacer funciones sacerdotales, por lo tanto, también realizar sacrificios y establecer la conexión con las deidades. Como resultado de estas concepciones de la guerra, ésta se asociaba con el acceso a bienes de prestigio y a la fama y a la honra, es decir, otorgaba elementos de estatus social y de movilidad de los grupos sociales. Esto se hacía a través del cautiverio y de las hazañas personales en las batallas. Respecto a las Adlantes, se trata de esculturas antropomorfas con un promedio de 4,60 metros de altura que sostenían el templo original de la cima de la pirámide B. Fueron labrados a mano en piedra basáltica y estaban compuestos por bloques ensamblados. Cabe mencionar que no estaban a la vista de todo el público, ya que el templo original de Venus los tapaba, por lo tanto, únicamente se encontraban a la vista del gobernante y de las élites de mayor rango. Respecto al penacho, se trata de un tocado cilíndrico con plumas rígidas e iba en un anudado detrás de la cabeza. En la parte inferior, tiene una banda ancha que podría ser la representación de piedras finas. Como nos indica Claude Stresser, el penacho revelaba la posición social del individuo y las variantes indicaban cierto grado mérito y además solía ser usado por guerreros de alta graduación. Como nos comenta a mí Michelle Whiteker, el hecho de que todos tengan los mismos rasgos faciales nos muestra que no se trata de retratos, sino que puede mostrar la idealización de la imagen del guerrero, es decir, los valores estéticos. Estos elementos también los encontramos en los adlantes de menor tamaño, las de la de Tlaloc, lápidas escultóricas, pilastras de la pirámide B, banquetas esculpidas del palacio quemado y en las representaciones de Quetzalcóatl y de Tezcalipoca. Respecto a las orejeras, la nariguera y el collar, primero un breve comentario. Como nos dice Robert Cobian, sabemos que iban engalanados con narigueras y este elemento es un símbolo de las deidades telúricas y también se asocia con Tezcalipoca. Como nos dice el mismo autor, Fray Bernardino de Saúl, entre otros, estos tres elementos formaban parte de la tabío de guerra de los señores y el hecho de llevarlas es uno de los rasgos distintivos de la élite desde el preclásico temprano. Es decir, por lo tanto, representan símbolos de prestigio y de estatus social a manera de insignia. Estos tres elementos los encontramos en chacmoles, portas estandartes, los adlantes de menor tamaño, lápidas escultóricas, en las telas de Tlaloc, figurillas cerámicas, pilastras de la pirámide B, banquetas esculpidas del palacio quemado y en la representación de varias deidades. Respecto al pectoral de mariposa, Carlos Navarrete y Ana María Crespo nos indican que en la parte superior hay una cavidad donde iba la incrustación de algún material y en segundo lugar, como indican varios autores, el pectoral es indicador de un guerrero de alto rango y nos muestra su filiación claramente guerrera religiosa, así como también es símbolo ignio del sacrificio. Esto se explica por tres razones. La primera es que representa el alma de los guerreros deificados, ya que las mariposas son símbolo de la alma de los guerreros que residían en el paraíso oriental del Sol. En segundo lugar, porque es un atributo de Xiu-Tekulli, siendo la mariposa el Nahuali del mismo dios y además símbolo del fuego. Y en tercer lugar, está relacionado con Ixpapalótol, aludiendo a la victoria de los Mimixcocoa y Mixcoátal sobre la misma deidad, que además se encuentra representada en una de las pilastras traseras. Respecto a la coraza, se trata de un elemento que solo era llevado por los guerreros, ya sea para combatir o para distinguirse, y su uso estaba reservado a personas importantes. Como nos comenta Claude Stresser, esta coraza podía ser de algodón y las vestimentas de algodón son un elemento propio de la gente noble. Nos lo comenta un mismo autor, el delantal triangular era una prenda ritual que estaba reservada a las principales y a las deidades, hecho que también nos muestra esta filiación guerrera religiosa. Debajo no llevan Max Lattel, sino que van con el culo destapado y se trata de un acto ritual, ya que en este caso la desnudez se representa en un carácter divino y alude a Tezcalipoca cuando este mismo se encarnó en el huasteco que enamoró la hija de Huemac que no mito de Huemac. El pectoral de Mariposa lo encontramos en chacmoles, figurillas cerámicas, lápidas escultóricas y en la representación de Tezcalipoca, mientras que el delantal triangular y de la coraza en chacmoles, pilastras de la pirámide, figurillas cerámicas, portas estandartes y lápidas escultóricas. Respecto al disco dorsal, este representa el sol rodeado de serpientes de fuego, que es símbolo del poder y es el Nahuali de Tezcalipoca, como nos indica Martin Jansen y además estaban vinculados a la ideología del poder, como nos indica Gregory Pereira, ya que formaban parte del atavío de la élite, suelen ocupar una posición central en la iconografía, forman parte del ajuar funerario de las élites y es la insignia por excelencia de los guerreros valientes. Y además, estos solían estar hechos de mosaicos de turquesa, que este material, por un lado, simboliza el fuego y además es un elemento propio de la nobleza. Respecto a las sandalias, están decoradas con serpientes emplumadas, una evocación de Quetzalcóatl, y llevarlas implicaba un cierto grado social y podían estar más o menos decoradas según la importancia del portador. Lo mismo podemos decir de las ajorcas y las rodilleras. Respecto al disco dorsal, únicamente lo encontramos en la representación de Tezcalipoca, aunque este es de obsidiana, y también en lápidas escultóricas, mientras que las sandalias, ajorcas y rodilleras las encontramos tanto en figurillas cerámicas como portastandarte, chacmoles, hablantes de menor tamaño, la estela de Tlaloc, lápidas escultóricas, banquetas escúlpidas y pilastras de la pirámide B. Respecto a las armas, en el brazo tiene una banda de algodón acolchada que sostiene cuchillos, que como nos indica Robert Covey, se trata de un símbolo de aquellos que realizaban sacrificios y además esta banda era para guerreros de alto rango, ya que los de menor rango las usaban de fibras de maguey o de palma, como nos lo indica Cervera Obregón. Respecto al arma curva, se trata de un objeto sagrado con la función de golpear, no de matar, por lo tanto, con el propósito de hacer cautivos para los sacrificios. Además, se trata de un arma que únicamente era usada por un tipo específico de guerrero, como nos comenta Garduño Arzabe. Respecto al atlátalo, lanza dardos, además de ser un arma de combate, también es un arma usada para los sacrificios. Se trata de un elemento de varios dioses, además de ser una de las armas más antiguas de Mesoamérica, por lo tanto, también constituye un instrumento de prestigio. Obviamente, también lleva los dardos y finalmente, en la mano izquierda, lleva una bolsa, sobre la cual también existe un debate sobre si se trata en primer lugar de un calabazo que serviría para guardar las puntas de proyectiles, hecho que sería asociado a Xpapalotl, o si se trata de una bolsa de copal para llevar incienso, que también denotaría esta filiación guerrera religiosa. Estos elementos los encontramos en los portastandartes, lápidas escultóricas, representaciones de Tezcalipoca, banquetas del Palacio Quemado, en la estela de Tlaloc y en las pilastras de la pirámide B. Mientras que la bolsa de copal o el calabazo, únicamente lo encontramos en las representaciones de Quetzalcoatl. Respecto a las relaciones entre Tula y Chichen Itzá, primeramente, las crónicas hacen referencia a la llegada de un grupo encabezado por Kukulcán, es decir, Quetzalcoatl, hacia el año 900 y 1000 después de Cristo, que concordaría con el mito de Quetzalcoatl y su huida de Tula. Las aportaciones toltecas a la zona yucateca, según varios autores, son las siguientes. La representación de jaguares en procesión, la idea de la serpiente emplumada como símbolo de Quetzalcoatl, los edificios de planta redonda, las columnatas interiores de los edificios, las columnas serpentinas, la representación de guerreros, ahora pasa a glorificar la clase social guerrera y no a un individuo en concreto, la escultura de Chacmol, los atlantes que soportan altares, la función de las columnas antropomorfas que soportan techos de templos, los vestíbulos columnados, las banquetas con relieves esculpidos, la figura fantástica del hombre pájaro serpiente, símbolo de Tlaju y Panteculli, es decir, Venus que es al cual, el arma curva y el atlátal, los portastandartes y el pectoral de mariposa. Como nos indican López Austin y López Lucán, todas estas aportaciones provienen de Tula, aunque no tienen por qué tener su origen en Tula, es decir, tanto Tula como Chichen Itza tuvieron sus propias influencias culturales, por lo tanto, la presencia de elementos propios de otros centros es resultado de estos propios antecedentes y contactos culturales. Respecto al Templo de los Guerreros, este procede directamente de la pirámide de Tula, ya que tiene la misma estructura enfrente del Templo de la Cima también hay un par de columnas serpentinas que flanquean la entrada y con un vestíbulo al pie de la estructura, la estructura de las mil columnas. Esta estructura estuvo dedicada a las órdenes Águila y Jaguar y también tenía la presencia de atlantes, por lo tanto, soportan altares y la presencia de un chacmó, por lo tanto, también indica la presencia de sacrificios. Además, esta estructura estuvo decorada con tableros que representan a guerreros, águilas y jaguares que devoran corazones humanos como en el caso de la pirámide B. Sabemos que en puntos intermedios entre ambas ciudades no se encuentran manifestaciones de la misma índole, es por eso que se proponen tres hipótesis de este contacto. La primera hipótesis es de enfrentamiento e invasión, por un lado, Tolteca, que lo defienden Charnay, Brinton y Tozer, por otro lado, una invasión yucateca que estableció una colonia en Tula, que lo defienden Kubler y Piñachán, la segunda hipótesis es de polaridad simbiótica, es decir, con vínculos de complementariedad y de colaboración, que lo defiende Eric Thompson, y en tercer lugar, que fue una imitación de los mayas de los modelos del centro de México, que los hubieran conocido a través del comercio y del flujo de ideas, es decir, hubo una hibridación para legitimar el poder. Esto lo defienden Jones, López Austin y López Luján. Finalmente, respecto a los atlantes de ambos sitios, únicamente hay un par de diferencias. En los atlantes mayas no encontramos el pectoral de mariposa y además tienen forma de T o de cono y cabe mencionar que también se encuentran atlantes en otras estructuras de Chichén, como el caso del Templo de las Mesas y el Templo de los Jaguares, cosa que también se corresponde con Tula, por ejemplo, la Pirámide C. A modo de conclusión, la guerra ofrecía la posibilidad de movilidad social, los útiles atavíos y ornamentos efectivamente indicaban el estatus social del portador, además de implicar valores simbólicos y eran prerrogativa de algunos sectores sociales, por lo tanto, cumplían un papel de prestigio. En tercer lugar, a través de la vestimenta, el tocado y los ornamentos que llevan los atlantes, podemos afirmar que efectivamente se trate de la representación de la idealización de los guerreros de alto rango, aunque no podemos afirmar o desmentir que se trate de los guerreros de más alto rango. En cuarto lugar, por su posición en la Pirámide B, como también por la posición de la misma estructura dentro del recinto sagrado, podemos apoyar la conclusión anterior. Los elementos iconográficos de los atlantes remiten a los mitos y al pasado cosmológico de los toltecas, por lo tanto, se corresponde con la función de un mito, que es mantener viva la conciencia de los pueblos justificando las reglas y las tradiciones que esto se realiza a través del arte. En sexto lugar, los atlantes representan una unidad específica de guerrero, ya que tenían una clara filiación religiosa y esto lo hemos podido ver a través de la indumentaria y sus útiles, cosa que también nos denota que aparte de tener funciones de combate, también tuvieron funciones sacerdotales. Y para terminar, existe un evidente tráfico de ideas entre el centro de México y el Yucatán y no podemos concibir ambos sitios con un desarrollo aislado, sino de contacto constante con otras culturas. Para terminar, un par de diapositivas sobre la bibliografía usada. Y bueno, muchas gracias por asistir. Gracias. Muchas gracias. Seguimos el día de hoy. Michelle Patricia Anderud Ochoa de la Universidad Timerio-Berricana de México. Nos va a hablar, ¿prefieres hacerlo desde aquí o desde allá para poder puntear o no hace falta? No, para poder indicar, o sea, vas a pasar tú así en la diapositiva. Sí, sí, por esta. Va a hablar del método Anderud, una propuesta interdisciplinaria de análisis iconográfico para monumentos prehispánicos en su aplicación sobre los paneles del gran juego de pelota de Chicheritzá. cuando quieras. Perfecto. Buenos días, doctora Solanilla, comité organizador, muchas gracias por la invitación. Esta investigación propone un método de investigación interdisciplinario para el estudio de la imagen artística plasmada en monumentos prehispánicos, en la cual se toma como estudio de caso los paneles del gran juego de pelota de Chicheritzá. Este se realiza del general particular y es que se desarrolla una comprobación sobre este monumento hasta llegar al estudio específico de la nariguera del jugador número 3 del equipo ubicado al norte del panel número 2 al lado oriente de la cancha. Este método, bueno, parte de una justificación y de una crítica iniciando porque, bueno, en México es muy común que se desarrollen aún métodos muy individualistas, esto tiene que ver con la organización de las instituciones que se dio a principios del siglo XX, bueno, la primera mitad del siglo XX, en donde había muy poca oferta de investigadores con una enorme necesidad de proteger al pasado prehispánico que estaba abordado por extranjeros desde la investigación hasta el tráfico de piezas. Al momento de la creación del INA, en 1939, se le otorgó control sobre las colecciones, así como los sitios arqueológicos a los expertos en el tema. Esta organización fue muy fructífera durante todo el siglo XX, pero hoy en día esto ya puede ser un obstáculo para las necesidades investigativas de la actualidad en donde se propone la eliminación de la hiperespecialización. Este es un concepto de Edgar Morán y entonces, pues, estamos pugnando por la apertura de las diferentes epistemes con las que cuentan las disciplinas. Para solucionar esto, se propone el concepto de interdisciplinariedad también de Edgar Morán, la cual se caracteriza por buscar relaciones horizontales, se elimina al líder del proyecto, optando por la participación desde la disciplina de cada integrante, respetando el conocimiento, técnicas y métodos de cada una, pero estableciendo como meta la colaboración interdisciplinaria para los resultados. Las disciplinas, aunque nos organizan, también nos llevan a ver la vida desde un punto de vista con un entendimiento de la realidad que los demás no tienen. Esto puede versar en conseguir sumar posibilidades de entendimiento sobre la historia y la realidad actual. Por otro lado, también se notó que el dibujo empleado para la realización de estos proyectos en México se considera de manera técnica, más nunca con nivel investigativo ni capacidad de análisis. Por el contrario, basado en mi experiencia como ilustradora, las habilidades del dibujo elevado al nivel de ilustración puede aportar conocimientos. Esto puede significar varias cosas. La primera es que la ilustración y la fotografía son herramientas distintas, pero igualmente importantes, se complementan. La ilustración puede ser una herramienta investigativa, ya que a partir de la línea, el punto, los planos, las perspectivas y las texturas, es que puede llegar a revelar información importante, especialmente en monumentos tan dañados como es nuestro estudio de caso, los paneles del gran juego de pelota de Chichen Itza. La ilustración es una forma de arte, a diferencia del dibujo que es una técnica. Al ser una forma de arte, se entiende que tiene una relación directa con la imagen simbólica, por ende, puede igualmente relacionarse con la imagen iconográfica. Bien dice Hegel que todo arte es simbólico. Y como última razón, tenemos la necesidad de nutrir el nivel de análisis que se obtiene algunas veces. El autor más común para hablar de iconografía prehispánica es Erwin Panofsky, que presenta un método iconográfico dividido en tres fases de desarrollo, empezando por la fase preiconográfica, pasando a la iconográfica y culminando con la iconológica. Es en la última fase en donde se busca aportar en esta propuesta metodológica, planteando como solución a Abibarbur. Lo más común es que los estudios iconográficos queden en la primera y en la segunda fase, siendo la primera un análisis formal de la obra y la segunda un análisis a partir del conocimiento arqueológico. Para homologar todo esto y realizar una propuesta útil para la historia, se realizó la propuesta de una metodología que incluyera un método que nos ayude a realizar investigaciones iconográficas más profundas y más actuales. Este método es un método interdisciplinario que desarrolla el estudio del general al particular y que contará con la colaboración del arqueólogo, con el ilustrador, el fotógrafo y las teorías del arte. La primera fase consiste en una homologación de saberes entre todas las disciplinas participantes. La segunda fase se va a replicar la fase preiconográfica que consiste en el registro arqueológico convencional al cual se le suma un registro visual muy particular. La tercera fase que aquí se incluye a la iconografía recupera toda la información obtenida por el arqueólogo. La cuarta fase es la iconológica que pretende desarrollar el análisis iconológico a partir de las teorías del arte y finaliza con una quinta fase de conclusiones interdisciplinarias en la cual se suman todos los conocimientos obtenidos durante el proceso. La primera fase es la fase de preparación documental. Se sugiere esta fase debido a que el ilustrador y el fotógrafo no tienen formación en conocimiento sobre el pasado prehispánico. El objetivo de esta fase es homologar los saberes mínimos requeridos para abordar un objeto de estudio tan complejo como lo es un monumento o una pieza prehispánica. Para que un ilustrador pueda realizar su labor requiere de tres cosas memoria, imaginación y percepción. Esto implica conocer para poder ver. Por tanto, se requiere que los artistas colaboradores se involucren en el proceso investigativo iniciando por sumergirse en el sitio arqueológico, la zona geográfica, las condiciones climáticas y el conocimiento histórico en general. Al ser el arqueólogo y el historiador del arte en caso de contar con uno, los únicos que conocen sobre la historia del sitio se requiere que los artistas se eduquen en el tema para poder abordar el proyecto, por un lado para poder abordar la obra y por otro por respeto a los colaboradores. Para la demostración en el sitio arqueológico de Chichen Itza se leyeron textos de diversos autores que hablan sobre la historia del sitio, además de que se observaron imágenes, se exploró la zona en todo su contexto para poder conocer la flora y la fauna, los materiales de la zona y para de esa manera poder observar las formas posibles en los paneles. El gran juego de pelota de Chichen Itza está conformado por seis paneles ubicándose tres al poniente y tres al oriente. El templo de los jaguares queda al norte y frente a él el templo sur, formando un cuadrante con ubicación norte-sur con una inclinación de 17 grados al oriente, es decir, el sol sale del lado oriente y se esconde del lado poniente de la cancha dando indicaciones de que podría existir una relación con su uso y su relevancia. Para la segunda fase de registro arqueológico y visual, bueno, esta fase radica en el desarrollo de un registro interactivo entre todos los participantes del proyecto. Muchas veces, como ilustradora, he tenido que realizar estudios y dibujos basados en fotografías, a veces de excelente calidad, como es este caso, en donde se retoman las fotografías de Jesús López con adscripción a National Geographic realizadas en el año 2009. También se realizaron bocetos básicos de los seis paneles del Gran Juego de Pelota de Chichen Itza. Bueno, este es el panel número dos. Esta fase tiene como objetivo que los colaboradores dentro del proyecto de investigación trabajen in situ para que entre todos se observe el objeto de estudio y determinen qué es importante ver y cómo abordarlo. Se sugiere que para esta primera fase se realice un registro visual de la vista general del monumento, ya que esas imágenes serán retomadas más adelante para el análisis. La tercera fase es la fase de análisis como vestigio. Al ser este un proceso del general al particular, para la fase de análisis como vestigio se especifica ya el trabajo sobre el jugador número tres norte del panel número dos oriente del gran juego de pelota de Chichen Itza. Este jugador tiene una nariguera lunar la cual se convierte en el objeto de estudio al ser una nariguera particular en todo el monumento. No se encuentra en ningún otro panel, además de que ya se establece la ubicación de este panel en una posición relevante. Para el desarrollo de esta fase establecí una interacción con un arqueólogo con el que ya había estudiado los paneles del gran juego de pelota de Chichen Itza. La interacción se basa en revisar los dibujos cotejados con la imagen fotográfica y partir de ahí para la retroalimentación, la revisión de referencias bibliográficas y de imágenes, incluso entrar a las salas del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México o incluso visitar sitios. Estas interacciones fueron grabadas para ir rescatando los avances que el arqueólogo plasmaba. En estas entrevistas el arqueólogo señaló varias cosas. La primera es que el gran juego de pelota de Chichen Itza no es la única dentro del sitio, existen otras 17. Sugiere que el panel número dos oriente del gran juego de pelota de Chichen Itza podría ser el más importante del monumento. El panel se ubica en el oriente, en el punto medio del monumento, justo debajo del anillo por donde pasaba la pelota. La nariguera, al tener forma lunar, se podría vincular con los ciclos de la mujer y la fertilidad. Las serpientes que brotan de la cabeza del sacrificado son seis serpientes y en medio de ella brota un tallo que se conecta en el fondo del panel. Esto podemos observar que es distinto en los otros cinco paneles a los cuales únicamente brotan siete serpientes. La cuarta fase es la de análisis como obra de arte. La importancia de la fase iconológica radica en estudiar las relaciones simbólicas en torno a la pieza artística. Para esto, se requiere observar, conocer el pasado cultural, político y económico del sitio, las jerarquías sociales y las relaciones de poder. Nos enfocamos en estudiar la nariguera del jugador número tres norte del panel número dos oriente del gran juego de pelota de Chichen Itza. Para llevar estos estudios a otro nivel de análisis y exploración. Sobre el simbolismo de los objetos artísticos prehispánicos, se propone el método iconológico de Abibarbur, que propone la exploración interdisciplinaria del simbolismo en las imágenes artísticas. Para esto, explora el patos formel. Abibarbur nos vino a decir que cada periodo histórico está caracterizado por clústeres, por llamarlo de alguna manera, coherentes de percepciones y sentimientos y que en la estructuración de tales clústeres es posible encontrar arquetipos culturales que recorren la historia del arte. Estos arquetipos se forman a partir de imágenes que condensan la creación original, que son los patos, con la repetición involuntaria del canon a que hacen referencia, formel. El método barburiano para identificar los patos formel o patos formel, en cuya definición también intervino Panofsky está formado por tres pasos y estos tres pasos se combinan con el método de Panofsky. La primera es la descripción preiconográfica con el análisis de sus componentes antes de ser conjuntados para formar un ícono, en términos simples análisis de figuras y otros componentes antes de integrarse. La segunda es un análisis iconográfico del elemento considerado, es decir, análisis de tipo alegórico y para la tercera es una interpretación simbólica, significado más íntimo de las imágenes de su papel simbólico respecto a los valores y las tendencias esenciales de la mente humana. Esta propuesta establece solamente un punto de partida para la exploración de otras posibilidades de análisis en las que incluso los conceptos filosóficos pueden colaborar con estos proyectos. Y para la última fase se establece una fase de conclusiones interdisciplinarias. Como característica fundamental de este método es su interdisciplinariedad que parte de la necesidad de otorgar poder investigativo a otras disciplinas, solucionar la individualización e hiperespecialización además de apegarse a una característica ontológica de la iconografía. Para B. Barbour la iconografía y la iconología debía de ser interdisciplinaria ya que era un ferviente aficionado de los estudios en general pero también de la astrología y de la magia. El valor ritual era fundamental así como la política la geografía y la economía. Barbour fue en sí mismo interdisciplinario y desarrolló su método partiendo de la idea de que debe de estudiarse un objeto de estudio de todas las perspectivas posibles hasta las menos ortodoxas. Para el estudio de este monumento en específico se juntaron los saberes de las cuatro perspectivas y se arrojaron datos como los siguientes. El primero es que la cancha del gran juego de pelota de Chichen Itza es como un reloj y bueno en general las canchas del juego de pelota como un calendario gigante que marca la temporada de lluvias y la temporada de secas. La luna es una divinidad que se encuentra relacionada con la agricultura es esposa del sol es la diosa de lo femenino implicando sus dotes de fertilidad. La luna tiene un papel decisivo en las cuestiones agrícolas el juego de pelota es una recreación de lo agrícola y de la guerra porque es un enfrentamiento. La simbología lunar tiene que ver con la simbología del juego mismo ya que representa el movimiento de los astros. De acuerdo al arqueólogo con el que realicé el análisis el sol, la luna y Venus rigen la organización del tiempo sobre todo de las cosechas. Cuando llegan las lluvias se da la actividad agrícola cuando no hay lluvias hay guerra. La luna al tener una relación estrecha con la agricultura influye en el crecimiento de las plantas. Recordemos que en el tercer plano de todos los paneles se encuentra una planta al fondo se puede ver una planta. Los dioses Tlazolteotl perdón, la diosa Tlazolteotl porta una narigara lunar símbolo de la fertilidad de la mujer. De acuerdo a Bárbara y William Fash el juego de pelota tenía un trasfondo político a través a través de él se encontraba se trataba de encontrar solucionar conflictos o incluso promover la exhibición la venta y la apuesta además de ser eventos que conectaban a la gente con sus bienes rituales y élite. También era un ritual que tocaba el aspecto económico la religión el orden social la recreación y las apuestas. Marvin Cojodas dice que probablemente esta sea la cancha del juego de pelota de los dioses y la utilizaban únicamente para los rituales más importantes no para entretenimiento ni apuestas. Los paneles del gran juego de pelota de Chichen Itza tienen tres planos la planta se ubica en un tercer plano de la imagen del panel y esto puede simbolizar la fertilidad de este pueblo. Los sacrificios son ofrendas pero las ofrendas pueden o no ser aceptadas. Podríamos intuir que en este panel la ofrenda se acepta al unirse el tallo con el panel completo. La planta brota de la sangre del sacrificado uniéndose al motivo completo. Los paneles representan el juego ritual entre guerreros ave y guerreros jaguar lo que podría implicar algún tipo de propaganda política que habla de la supremacía de los guerreros jaguar. Los guerreros están perfectamente separados, las aves siempre se encuentran del lado izquierdo y los jaguares del lado derecho. Que al ver las escenas centrales esto puede indicar una supremacía clara del guerrero jaguar en esta sociedad del clásico tardío. El jugador estudiado en este análisis es un guerrero jaguar. No todos los juegos de pelota son de sacrifición y rituales, algunos eran para juegos mundanos. No todas las canchas se encuentran en sentido oriente-poniente, algunas están ubicadas norte-sur. De acuerdo a Jesús Galindo Trejo, para finales de la época clásica se incrementó el número de canchas oriente-poniente, como es el caso del gran juego de pelota de Chichen Itza. Eric Velázquez cree que los sacrificados durante el juego de pelota no necesariamente eran jugadores, ya sea perdedores o ganadores, más bien cree que los sacrificados eran prisioneros de guerra o acaso niños. Anik Danels cree que los jugadores sacrificados eran los ganadores, aunque también cree que no es obvio que todos los rituales de juego de pelota fueran con ese fin. Plantea que debido al gran número de canchas que llegaron a existir en Mesoamérica con un uso tan cotidiano habría habido un despoblamiento considerable en la zona. Las conclusiones generales de este proyecto inician, bueno, este método tiene una pertenencia actual, hace 50 años habría sido irrelevante. La iconografía es un método interdisciplinario que al ser abordado desde una sola visión corre el riesgo de quedar sesgado o limitado. Es importante complementarlo con otras miradas para obtener más posibilidades. La iconología debe de ser un ejercicio de exploración de todas las posibilidades sobre los símbolos en un objeto de estudio entre más ojos, más métodos y más conocimiento mayores posibilidades de exploración. En cuanto a la ilustración, el dibujo a línea no es suficiente para realizar un análisis iconográfico. El dibujo se elevará al nivel de ilustración para facilitar la interpretación. La ilustración se fundamenta sobre el análisis filosófico de la percepción, la imaginación y la memoria. La percepción tiene que ver con el conocimiento a través del contacto. La imaginación es la capacidad simbólica que une percepciones visuales y la memoria sirve para entender nuestra realidad. La ilustración se desarrolla a partir de etapas de bocetaje, una de las aportaciones fundamentales de esta investigación. Para el método Anderud se realizará el estudio bajo las disciplinas de la ilustración, la fotografía, la arqueología y la historia del arte, independientemente de las que puedan sumarse dentro de los métodos de cada una. Para desarrollar este método se parte de la interdisciplinariedad de Gat Morán. De esta manera se fomenta el intercambio de ideas, aprendiendo de otros, buscando grupos colaborativos que puedan continuar investigando por años. Para llevar a cabo este método se requiere de conocimientos mínimos sobre el objeto de estudio, debe de haber contacto directo con la pieza, bajo este método los artistas de la imagen tendrán un rol de investigadores. Se suma el método iconológico de Abibarburg, eso plantea nuevas posibilidades de análisis desde la historia y la filosofía del arte, así como el campo de la estética. Este podría considerarse un método de métodos. Este método también puede ser abordado sobre otros objetos de estudio no prehispánicos y el desarrollo de este método será del general particular, a la par del desarrollo del proyecto se realizarán bocetos. Bueno, ayer el director del museo decía que la crítica era importante para poder establecer nuevas posibilidades. Este método busca nuevas posibilidades sobre los análisis iconográficos en monumentos prehispánicos y en el arte en general. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con la tercera intervención de la mañana. Son Isabel y Montserrat Vargaslló, si quieren pasar, por favor. Pertenecen al grupo de estudios precolumbins de la Autónoma de Barcelona y hablarán de la Atlántida clásica a la Atlántida precolombina, un viaje del Corto-Maltese. ¿Lo hacemos desde aquí? Sí, sí, sí. Vale. Vamos a ver. Aquí se han... Albert. Albert, sí, sí, sí. Bueno, bon día a tothom. Buenos días. En primer lugar, agradecer al comité, pero sobre todo a la doctora Solanilla. Pero al comité también, eh. pero porque siempre cuenta con nuestra participación y esto, pues la verdad, nos encanta estar aquí. Esto en primer lugar. En segundo lugar, bueno, como algunos ya nos conocemos desde hace algún tiempo, saben que siempre trabajamos temas que de alguna manera relacionan el pasado prehispánico, sobre todo el pasado prehispánico mesoamericano, pues con nuestro presente, ¿no? Con nuestro presente o básicamente con el siglo XX, ¿no? Con las interpretaciones que en el siglo XX se han hecho. Hemos estado trabajando todo lo que ha sido iconografía y contexto, hemos trabajado la participación que tuvo Carmen Tortola Valencia en todo lo que es el americanismo, ¿no? A principios del siglo XX y finalmente nos hemos decidido ya por el cómic. ¿Y por qué por el cómic? Bueno, básicamente porque nos gusta el cómic aquí entre nosotros y después porque realmente uno de los grandes representantes no de cómic sino de lo que él mismo llamó como la literatura dibujada que es Hugo Pratt puso sobre de la mesa un personaje que quizás es uno de los más conocidos de la novela gráfica europea que tenía como nombre Corto Maltese porque realmente era de Malta, básicamente había sido en la valeta y por eso pues el nombre de Maltese. Este personaje no es más que un héroe romántico un marino un marino que cruza los mares todos los mares y que lo podemos encontrar en cualquier sitio. Sin embargo, en su última aventura haciendo un paréntesis es un viaja mucho por los mares americanos para entendernos pero en su última aventura realmente ya es mucho mejor va a Mu al continente perdido ¿no? Entonces esto nos interesó por varios motivos primero porque en una en una entrevista que le hicieron a Pratt en 1988 Dominique Petifo le hizo esta entrevista le preguntó si había vuelto a leer a a Charles Ward para para hablar de Mu en su aventura y él dijo sí, sí he aprovechado para leer para volver a releerlo en un viaje que he hecho a la isla de Pascua y explica cosas interesantes dice claro de una manera extravagante obviamente ¿no? está toda la extravagancia que que habla de Lemuria de Mu de la Atlántida ¿no? del continente perdido y pero dice pero de todas maneras también tampoco he olvidado a William Reed y a Clarence Gray que son los dibujantes de un cómic fantástico que se llama Brick Bradford ellos crean Brick Bradford que narra las aventuras de este señor ambientadas en la época prehispánica esto a él le interesó muchísimo ya de muy joven y realmente ya entró en este mundo del mito que que tanto le interesa bien las aventuras de este personaje de nuestro de nuestro personaje del corto bueno esto está muy bien porque resulta que uno de los grandes que es Humberto Eco dice bueno yo cuando me quiero relajar y me pongo a Engels o pero realmente cuando quiero leer cosas serias pongo a al corto maltes entonces bueno realmente Humberto Eco ha sido uno de los grandes admiradores de la obra de Pratt bien en 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 los en las quince aventuras del personaje viaja viaja por todas partes el corto viaja por todas partes a pesar que antes del corto Hugo Pratt tiene una larga trayectoria en el en el mundo del cómic quizá esto lo explicaremos mucho mejor a la hora de de la documentación del 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 artículo para no hacerles aquí alargar y perder un poco del tiempo dedicarlo justo al cómic ¿no? El corto ha viajado por todo el mundo prácticamente por todo el mundo en quince en quince aventuras pero además ha viajado por todo el mundo en el primer tercio del siglo XX y ha estado siempre en los mejores lugares en el mejor momento es decir ha estado en Manchuria en la guerra ruso-japonesa ha estado en por los mares europeos durante la primera guerra mundial por cierto apoyando a los irlandeses en su independencia de la Gran Bretaña es decir es un hombre que el corto siempre se se involucra en las cuestiones políticas está metida metido en en todos los problemas etcétera etcétera y por supuesto ha recorrido los mares del sur etcétera con lo cual realmente para nosotros estudiarlo todo sería interesante pero sobre todo y es la parte que nos interesa del personaje y sobre todo de Hugo Pratt que sin duda uno de los grandes dibujantes del siglo XX es que realmente ha sido uno de los autores que se ha acercado de una manera más rigurosa y más poliédrica realmente a nuestro continente al continente americano lo ha hecho desde la etnografía lo ha hecho desde la historia lo ha hecho desde la arqueología y lo ha hecho de una manera rigurosa otra cosa es que él a través de la parodia y de la ironía haya entremezclado culturas haya haya puesto frente a frente y esto lo hace en el corto a Solón con unos personajes mayas por ejemplo etcétera pero lo hace de una manera rigurosa es decir sabe lo que está haciendo y lo que hace finalmente es parodiar bien por lo tanto que explicarles de la Atlántida creo que todos conocemos el mito un mito del cual ya nos habla Siodo y demás pero que no es más y que también los hinduistas o los babilonios o nuestra propia tradición judío-cristiana la tienen porque estamos hablando de una edad de oro de una de una sociedad en la cual bueno los hombres son sabios anterior a la humanidad actual claro cuando realmente entra en juego la Atlántida de una manera importante es cuando Platón nos la pone por delante con los diálogos tanto en Timeo como en Critias pues nos está hablando de qué nos está hablando de un continente un continente poderosísimo al cual los atenienses antiguos se enfrentan y luchan contra estos Atlantes y finalmente lo que acaba ocurriendo es que los terremotos las erupciones volcánicas y las lluvias acaban con ellos y también con los cuatro o cinco atenienses que se estaban peleando con ellos en definitiva parece que esta Atlántida a la cual nunca Platón ciertamente nos dijo que había existido sino que realmente Platón nos habla de ella como un elemento para hablar de toda una serie de elementos políticos sociales etcétera filosóficos de Atenas pero realmente creemos que por supuesto lo creemos está situada más allá de las columnas de Hércules y obviamente la literatura posterior la sitúa entre América y Europa pero claro hay otro continente que es Lemuria que este está situado en el Pacífico y entonces no sabemos si realmente son la Atlántida y Lemuria son el mismo en fin aquí estamos hablando ya de esta cuestión en que realmente el relato platónico tiene una influencia inmediata en los clásicos también pero tiene después una influencia brutal en el siglo XIX en que hay toda una serie de personajes que empiezan a teorizar sobre dónde estaba la Atlántida y por qué la parte que nos interesa a nosotros porque es la que Pratt después veremos que pone en marcha es la que sitúa bueno y luego por qué Mu y no la Atlántida esta es otra de las cuestiones es la que nos sitúa a la Atlántida bueno como un continente en que a pesar de que está perdido pues tenemos una serie de sobrevivientes de este continente tanto en el caso de la Atlántida como en el caso de Mu tenemos una gente que sobrevive al cataclismo y esta gente que sobrevive al cataclismo realmente crea unas colonias bueno una de las colonias por supuesto en Mesoamérica sin lugar a dudas es una de las muchas teorías bueno en el caso por ejemplo para hablar de William Scott Elliot nos dice que Lemuria fue destruida Lemuria esta que está en el Pacífico en el Atlántico fue destruida también por una acción volcánica en esto todos coinciden pero que claro los lemuritas que todavía existen ahora les diré quiénes son por ejemplo los aborígenes australianos son descendientes o los mismos bosquimanos lo son pero sin embargo aquí están los buenos los descendientes buenos digamos que son los toltecas estos toltecas fantásticos que miden casi dos metros y tienen una capital de puertas doradas que actualmente está sumergida bajo el agua por supuesto se expandieron por América se expandieron por Egipto se expandieron por Britania y por lo tanto son los responsables directos de las pirámides y también son los responsables directos de Stonehenge por ejemplo para entendernos sin embargo tenemos otro personaje que es Bracet de Bourbou que creyó que había descifrado la escritura maya de hecho no se había enterado de nada el pobre hombre hizo una traducción muy libre en la cual pues bueno resulta que analizando el código el código troano de una manera muy sui generis nos dijo que había un país que había sido destruido por este cataclismo que se llamaba Mu y que este es el que luego este hombre Chorward nos nos acaba situando en el Pacífico y con la isla de Pascua como el que sobrevive todo esto aparecerá en el cómic es decir se llama Mu porque los pictogramas que lo entendía les ponía Mu exacto bueno un poco para verlo pero claro todo esto va más allá incluso dice bueno también lo que hay claro dice pero como voy a demostrar yo que Mu está situado en la isla de Pascua y que una de las colonias acabó en el Yucatán en la zona maya dice esto como lo demuestro dice pues nada no se preocupen y mira hay unos paralelismos clarísimos entre las pirámides de Egipto y las de México esto está claro es decir el paralelismo es el que utilizan todos estos autores de finales del XIX y principios del XX pero claro esto lo tiene muy claro muy claro muy claro Hugo Pratt lo ha leído todo y lo pone de manifiesto en su obra y claro dice otros paralelismos bueno otro de los paralelismos importantísimos es que obviamente había elefantes en América esto nos lo demuestra con claridad la estela B de Copán ustedes lo saben perfectamente la estela B de Copán representa elefantes lo veremos claramente representa elefantes ¿no? otro por supuesto está basado en que la metodología andina y la metodología egipcia son exactamente lo mismo porque obviamente la religión original de la Atlántida rinde culto al sol y claro y claro que los andinos y claro que los mesoamericanos también lo hacen con lo cual hombre nada más faltaría ¿no? todas estas referencias acabamos ya con Ketchakwalt este hombre ya bueno incluso hablamos que Ketchakwalt no es ni más ni menos que Brandán el fraile este irlandés que en el siglo VI llega a las costas de Florida y bueno realmente es uno de los supervivientes de la Atlántida y entonces crea allí la colonia Hugo Pratt también nos habla de San Brandán por supuesto y otra de las hipótesis a las que después también nos hace referencia es decir por lo tanto realmente el conocimiento de todo el mito sobre la Atlántida y sobre todo el mito americano es interesante conocerlo porque si no no entendemos el cómic es que claro Ketchakwalt obviamente tiene muchísimas cosas que ver con las características culturales de China es decir estamos hablando de banderines de objetos de jade también de ciertas similitudes calendáricas y sobre todo de esta serpiente emplumada china que es ni más ni menos que Ketchakwalt con lo cual lo tenemos todo ya si se fijan ya estamos en un punto fantástico bien los atlantes son por supuesto los responsables de las construcciones de Cusco y por supuesto que las pirámides los toltecas construyen las pirámides y también las cabezas colosales de los olmecas que queda clarísimo la relación con África en el caso clarísimo de los rasgos negroides de las cabezas colosales por supuestísimo ¿no? todo esto él lo recoge ¿sí? no, no, no pero es un conocimiento brutal de toda la literatura que habla sobre ello y él lo plasma de una manera espectacular en este cómic y ahora ahora lo veremos ahora lo veremos disculpen la introducción pero es que hacía falta porque si no no se entiende hay toda una teorización como han visto respecto a la existencia de bueno esta relación digamos de la Atlántida con América con zonas americanas ¿no? que luego también resulta que no se sabe si es si es que está en el Atlántico este continente perdido hundido o está o es la isla de Pascua ya en el Pacífico o sea porque se supone que había colonias ¿no? de la Atlántida en diversos territorios entonces el tema de los elefantes los elefantes pues encuentran este paralelismo ¿no? claro dicen bueno pues si si hay elefantes hay una relación digamos geográfica de las especies que avala de forma científica que todo fue un bueno que hubo relación entre toda esta parte digamos geográfica de continentes y tierras y todo esto pero ¿cómo lo hace Hugo Pratt? ¿cómo hace esta aproximación a estas teorías y estas historias bueno a partir del cómic ¿no? ¿cómo se se plasma todo esto? esto es lo que has leído al principio esto estos son algunas de las inspiraciones que Hugo Pratt tomó inicialmente a la hora de tomar la idea de utilizar imágenes precolombinas en sus cómics ¿no? este Saturno contra la Tierra de un dibujante de cómics italiano Scolari y no sé si se ve muy bien pero en la viñeta de arriba sale en la esquina superior derecha una pirámide y aquí pues vemos otros dibujantes de cómics que utilizan iconografía imágenes relacionadas con la América precolombina el Brick Brackford este es famoso Brick Brackford Brick Brackford que ya no sólo toma imágenes del mundo precolombino sino que además lo ambienta contextualiza sus historias en este periodo más cosas ¿no? el imperio de Imaia y vemos esta contextualización y esta es la presentación del libro de El Corto Martés de Mu de Hugo Pratt y vemos que cuida mucho la forma de representar sus historias ¿por qué? porque en ellas encontramos incluso secuencias que son silencios es decir él incluso puntúa a nivel de tiempo sus historias la secuencia inicial es la más interesante que es esta de los peces en la secuencia de apertura se aproxima la existencia de un continente perdido en el que coincide en la tradición de la Atlántida con alusiones comprendidas en la tradición maya Pratt emplea un recurso narrativo inhabitual en la historieta casi privativo de su puesta en escena y que le sitúa entre el cómic la literatura y el cine él se documenta muy bien para hacer sus novelas gráficas pero además utiliza recursos de otras artes como es el cine utiliza un recurso que es lo que se llama el Dolly Movement y el Dolly Movement es como una especie de traveling pero en vez de ser recto es en circular alrededor del personaje que se quiere enfatizar y él lo hace con unos peces entonces lo que hace es que inicia esto se ve el exterior de una viñeta un grupo de peces que instan a hablar acerca de una guerra la guerra esta que ha dicho Isabel que es entre los atenienses y los atlantes y de una catástrofe que acaba con la civilización atlante a partir de la viñeta reproduce un trazo deliberadamente tosco y acaba siendo el ojo de un pez pero al final el ojo de un pez acaba siendo el ojo de un personaje maya sacado de un códice es lo que hace no es exactamente lo que se hace mucho hoy en día para hacer arte digamos dedicado a cuestiones de tipo virtual como juegos o recrear o intentar crear mundos fantásticos a partir de imágenes tomadas de culturas distintas ya supuestamente desaparecidas y que por tanto no a nivel digamos de mensaje o de simbología no interferirían en nuestra percepción de lo que nos quieren explicar no sé si lo he explicado bastante bien a ver a veces tomamos imágenes sin tener en cuenta su significado anterior y esto si alguien conoce ese significado puede interferir en el nuevo significado que le queremos dar a la imagen en el caso de Hugo Pratt lo que hace es documentarse muy bien y generar un nuevo significado pero sabiendo exactamente qué es lo que quiere transmitir no tomando imágenes para crear un mundo ficticio como el de un videojuego sin importar exactamente cuál es el resultado final sin simplemente crear un atrezo para algo que es diferente él no él utiliza estas imágenes y las manipula a sabiendas de lo que quiere transmitir y entonces esto es lo que pasa con este ojo acaba siendo el monarca de un codice maya aquí bueno no nos va a dar tiempo era un enlace un link con bueno una explicación cinco minutos me queda con una explicación sobre el movimiento este del doli de de traveling y entonces empieza la secuencia continúa con el rostro del corto maltés metido dentro dentro de una escafandra él está bajo bueno está buceando en el mar y se encuentra estos personajes discutiendo discutiendo sobre esta guerra ateniense y él se los mira y dice hombre no me parecéis muy atenienses pero bueno muy griegos no sois y entonces entra es la forma de entrar él en una especie de ensoñación no vamos a hacer un spoiler de la historieta porque es muy leantida leanla pero vamos a ir haciendo algunos guiños a la forma en que él utiliza la iconografía para explicar su historia que es ficticia pero como la utiliza y es una forma a partir de aquí como de entrar como si hubiera comido honguitos ¿no? pues igual si hubiera peyote pues ahí él entra en un mundo en un mundo ficticio de ensoñación y entonces explica bueno bueno no me pareceis griegos y entonces él además documenta de donde saca a sus personajes los bajorrelieves de Palenque y estos bajorrelieves cobran vida y son unos personajes que están relacionados con la Atlántida aquí tenemos otro personaje que cobra vida incluso se alimenta de los códices entonces toma una mariposa y esta mariposa nocturna se convierte en un elemento que lo guía por unos inframundos muy por otro lado muy digamos ad hoc que sea la mariposa nocturna la que lo guía por el inframundo y él hace como un tour por este país de la Atlántida en que bueno encuentra incluso lacranes ¿no? y toma lacranes del Códice Laud para representar esto esta fase aquí se nos fue el dibujo pero el Tlalocan por ejemplo también utiliza recursos teotihuacanos o sea no se limita al mundo maya sino también aquí entra también Teotihuacan porque claro todas estas teorías de las que hemos hablado que él además se las lee o sea no es que no se documente se las lee todas y las pone de manifiesto pues las va poniendo aquí y aquí vemos el Tlalocan ¿no? con gente pues que está bailando cantando ¿eh? del palacio de Teotihuacan de Teotihuacan aquí también vemos una representación de cómo es este mundo según según el corto ¿no? según lo que averigua pero esto también lo saca del Tlalocan ¿no? también emerge este mundo y el tema de los Olmecas que también Isabel os ha hablado de los Olmecas ¿eh? que bueno entonces toma uno de los cabezones ¿no? del monumento uno de San Lorenzo ¿eh? el tema de la mariposa nocturna de la que hablábamos codice nutal y además lo que es interesante es que hoy en día tenemos el recurso de para para hacer pues estas para tomar imágenes pues agarramos Google ¿no? San Google y allá pues está el modo imágenes ¿no? y de allá podemos tomar pero cuando este hombre hacía estas novelas gráficas esto no existía entonces los ilustradores la gente que trabajaba estas cuestiones tenía que tener una especie como de archivos gráficos pues con fotos de retales de revistas de donde podían y incluso hay dibujantes de cómics bueno pues que estos archivos están guardados ¿no? aquí hay bibliotecas en que se pueden consultar archivos de estos ¿no? eran como fichas de lectura de cuando íbamos a la biblioteca y no había pues hacíamos fichas de lectura a mano esta gente igual ¿no? entonces se tenían que documentar muchísimo y no era tocando teclas desde casa o sea era más difícil todavía y él había viajado por toda América y tomaba apuntes entonces de sus apuntes él pues luego hacía sus sus representaciones algunas muy fieles como veis otras eran unas representaciones que derivaban de esos apuntes para crear personajes y aquí vemos pues como en este caso pues es una representación muy fiel ¿no? digamos de lo que él había visto ¿no? más códices incluso los vasos códice es decir documentos de digamos de la época imágenes de arquitecturas pero incluso de patrimonio digamos inmueble inmueble ¿no? es decir patrimonio que tienes que ir a ver a museos necesariamente ¿no? y ponerte a dibujar en fin incluso las arquitecturas pues toman vida ¿no? las caras hablan los mascarones de las de las pirámides los atlantes ¿no? que también participan las estelas ah no este es una estela ¿no? es que lo veo de lado no es una estela pero aparece también más delante y entonces la historia también termina empieza con peces y termina con peces o sea tiene esta poética ¿no? y bueno toda la cuestión digamos de los pictogramas y él incluso tiene la oportunidad a través de este mundo subterráneo de llegar a Pascua entonces llega a Pascua y interroga a los a los a los a los exacto de Pascua ¿no? y entonces ellos miran las estrellas miran las estrellas miran las estrellas tienen sus razones para mirar las estrellas cuando lo lean lo verán miran las estrellas y entonces regresa de nuevo a tiene experiencias con honguitos también ¿eh? es esto el mundo de la enseñación este mundo que bueno pues te lleva a otra dimensión ¿no? esta forma de meditar que te lleva a otra dimensión a través de pues nada a substancias psicotrópicas ¿no? que son utilizadas por muchas culturas también por las precolombinas ¿eh? el tema de los cabezones olmecas y se acabó me ibas a decir se acabó pues se acabó bueno es un repaso bien terminamos la primerísima parte del día de hoy y así